A ver, a ver, la patria del poeta Se te cae eso, ven ¡Viva la poesía! ¡Olé! ¡Viva el grupo Otero! ¡Esto! ¡Ven, alegría! Voluptuosa semilla que me plantó Y creceré ya que echaré raíces Y tendré croces que a su vez Y tendrán otros croces ¡Esto! ¡Alta! ¡Ele! ¡Viva el grupo Otero! ¡Viva! Decreto a la reseca meseta Castellana, la patria del poeta Roca de perjubes de tus rocas Como de flores de la estación del sur Y a quien dirán desde los colores del poeta Vos serás mis ¡Esto! ¡Eta! 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 porque cortaré a veces de mis cabos los labios con mi nombre. Sobre el verde aroma decimos caballos de los gastros y dios de luz. Sobre el verde aroma decimos caballos de los gastros y dios de luz. Tienen de la voz, la corja de piedras, de mandanas, de bebidas, de mentiras y de mentiras. Invenidas de mentiras los dedos o de los negros entre las pecas del proctino para sanitos y estrés. ¡Meteorica expansión del arco iris! Soy de un color que ya no tiene blanco de la pequeña pureza infaculada del mazo negro de la muerte del solar y los ojos agrandes del rubí soy del celeste, cosmos y del sol la conjunción marítima y araña ¡Meteorica expansión del arco iris! 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 Bueno, flamenco, tango y poesía. Soy el cantor. Así se llama este espectáculo que vamos a disfrutar. Welcome to Flamenco, Tango and Poetry Show. Soy el cantor. Conozcamos a los artistas si no los conocemos todavía, que eso es raro. A la guitarra flamenca, ante flamenca guitar, Antonio Amaya. Con la colaboración especial al cante flamenco. Con la colaboración especial al cante flamenco de El Gran Salmerón. ¡Como quieras! Ay, quisiera volar hacia el ancho cielo y coger una estrella fugaz y ponerla en tu pelo. Y junto a poder caminar por el firmamento. ¡Gracias! 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 Al cante flamenco y autor de las letras. No, flamenco. Al cante poético. No quiero hacer pedías, hermano. Al cante flamenco y autor de las letras que vamos a disfrutar. Poet visitor and author of the letters that we are going to listen to today. Miguel Óscar Menaza Miguel Óscar Menaza Era un amor perdido en las distancias, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza que un pobre sin trabajo. Era un amor de la piel y la piedra, del desierto y una pequeña lágrima. Era un amor que nadie alcanzaría. Amor del exiliado con mi ciudad natal. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora, eh... A ver... Hay que... No, no, la chiquita no es... No te la quites que te mueves. Ahora va a dar comienzo el espectáculo. El gran salmerón. Pero antes, mucho antes de eso, teníamos... ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes sabían oídos decir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La joya de la corona perdida. ¡Virginia Valdominos! ¡El Ángel Chicano! ¡Mate, mate, mate! ¡Mate! ¡Bien, juventud! ¡Oaré! ¡Mate! Las sellidготовaciones no son buenas. No. Sí. Yo estoy esperando, me quiten el aparato esto y lo ponen a Salmerón. Dicho así, no sé lo que parece. y por ejemplo preocupado por eso como siempre de costumbre comienzo de espectáculo gracias al menos ¡Bravo! ¡Bien! Virginia, ¿qué quiere bailar? Una cosa vertical Ok Bueno, yo no tengo silla para sentarme, ¿no? Pues de pie, venga Que no, venga, de pie, ya, a ver si crezco que falta me hace Nada, igual, aquí, aquí, tocando aquí de pie ¡Olé! ¡Olé! Señoras y señores Bienvenido a este mentón Atrás Tú no te muevas ahí, quieto, tú ahí Yo canto Canto aquí de pie, ya está, no te preocupes ¿Qué quieres bailar, Virginia? Mira ahí, tiene que bailar ahí Imagínate ¿Te canto una samba? Pues venga, ponla Ardado mismo Por medio Primero haz un poquito por si grilla Y hago las... Me duele el alma, señores, de tanto llorar Y de pasar frío ¡Qué frío tengo! Bueno, vamos a hacer una... Una samba De gran manoro caracol ¡Tonio! ¡Tonio! ¡Ay, cómo me duele el alma, señores! ¡Ay, cómo me duele el alma, señores! ¡Ay, cómo me duele el alma, señores, de tanto llorar! ¡Ay, cómo me duele el alma, señores, de tanto llorar! Que me sentencian a muerte Por tenerlo repartido Y a las dos de la mañana Me vinieron a llamar Tres paredos y dos negros Y me tuve que... Tres ganados Ay, la manita en el evangelio La pongo y aunque me muera Que yo no he matado a nadie De noche en la carretera Los tormentos de mi negra bujera Ay, no se los mando ni a mi enemigo Que soñaba con clavito y cadera Ay, me despertaron pa' darme castigo Mi noche y mi día Ay, mi bonita flama Y con lo mucho que yo lo quería Te fue sin volver En la calle No se los mando ni a mi enemigo Granadina, señoras y señores Granadina y media granadina Granadina y media granadina Granadina no, granadina Granadina Ahí Y media granadina Que no son la mitad de la granadina Esto lo hizo don Antonio Isacón Que era un cantador flamenco Que había en el siglo XVIII En España Y él fue el que se lo hizo a granada Esto era un fandanco Y él se lo hizo a granada La granadina y la media granadina Y la hacía así Más o menos como yo Bueno Él la haría mejor seguramente Porque era un Bueno, era otra época Y bueno Y bueno Yo voy a cantar la granadina Primero una letra de granadina Y luego la media granadina Que es un poquito más valiente Para que no lo sepa Que lo sepa ya Vamos Y a mí A mí que me importa Bueno, vamos allá Antonio Antonio Salme Vamos allá Antonio Vale Amén. 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 No me hiciste sufrir Que ahora ya no te quiero Y tú lo fuiste todo para mí Pero encontré a un amor nuevo Yo soy un hombre feliz Adiós 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 Pues Catiña, aquí estamos para hacer peticiones Había un programa en la radio Yo estaba allá para arriba, ahí Había un programa en la radio que se llamaba Petición del oyente Que llamaba a todo el mundo Decía yo quiero escuchar a Foronito Y tal, lo ponía Disco dedicado que se llamaba Antiguamente Tenemos más años ya Bueno, vamos allá ¡Jijí! ¡Jabio! ¡Jabé! ¡Jabé! Nunca yo podré olvidar Cuando yo te conocí Nunca yo podré olvidar Esos ratitos tan buenos Que tú me hiciste a mi pasar Esos ratitos tan buenos Que tú me hiciste a mi pasar Ay, mira qué bonito está Como reluce mi cari Mira qué bonito está Es un trocito de tierra Que la roba y tu arma En un casito de tierra Y que la roba y tu arma Cuando entras en caer por la bahía Entras en el paraíso Ay, de la alegría De la alegría, niña De la alegría Cuando entras en calle Ay, por la bahía Ay, de la alegría 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 ¡Ay, Napoleón, Buenaparte, con su escorta! ¡No pasó de la playa, ay, de la victoria! ¡De la victoria, Mare, de la victoria! ¡Ay, Napoleón, Buenaparte, ay, con su escorta! ¡Aplausos, Daniel! Y por apellido rosa, sé que te llamas María Y por apellido rosa, dale más dulce nombre Y que el pila de Saragosa Dale más dulce nombre Y que el pila de Saragosa ¡Ay, Napoleón, Buenaparte, que si tu madre no viera! ¡Ay, que mira, que mira, que mira! Y que te engran que a ver así Que yo te quiero, pero que yo me lo juro ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eh, Napoleón, eh! ¡Gracias, gracias! No lo meto Porque estoy en... thenap of the снова The second... Bueno, por el permiso de Salmerón, soy el cantor. ¿El micro no se oye? ¿No se oye? No. Bueno, sí, ya lo grito. Hola. Con el permiso de Salmerón, soy el cantor. Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo, podríamos besarnos, pisar fuerte la tierra, volarme a salto. Ya sé que es presente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererlo para mí. Sin embargo, usted y yo, podríamos hundirnos brevemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto. Aunque en verdad, nadie lo quiera. Vivir, 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 podríamos mil años. Yo sería el cantor y usted mi canto. Si te mueve mucho, pita. Si te mueve mucho, pita. Si me mueve mucho, pita. Te quedas por donde estabas. Ahí, ahí. Así está bien. Ahí, ahí. O si no, pongas en el medio. Fuimos a comprar un vestido. Y estaba todo cerrado. Y mi niña lloró tanto, que inundó todo el poblado. Después de así, rombos fijos, caminamos lentamente. Hasta llegar a una plaza de un poblado diferente. De gol, de la niña dijo, esta noche es la gran fiesta. Aunque nadie lo permita, desnuda lloró de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció, con un vestido en sus manos, que mi niña regaló. Mi milagro dijo la niña, y mi milagro dije yo. Y el ángel se fue contento, y al irse no saldó. Y la niña y yo comenzamos a correr por la avenida, para llegar a la fiesta, con tiempo para ensayar. El vestido era tan bello, que la niña renuncia. Y yo me puse a cantar, como un loco de alegría. Y así cantando y bailando, en la gran fiesta del pueblo. Recibimos un aplauso, que jamás olvidaremos. De gol, de la niña dijo, esta noche es la gran fiesta. Aunque nadie lo permita, desnuda lloró de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció, con un vestido en sus manos, que mi niña regaló. Mi milagro dijo la niña, y mi milagro dije yo. Y el ángel se fue contento, y al irse no saldó. Y el ángel se fue contento, y al irse no saldó. Y el ángel se fue contento, y al irse no saldó. Y el ángel se fue contento, y al irse no saldó. Y ya tígras calla, y al irse no saldó. He jugado de mal, quiero confesarme delante de la gente y mi familia también He jugado de todo y todo lo perdí, le prometí a mi mujer darle pie hasta la muerte Una noche bien recuerdo, jugando en el casino, vino la suerte y me dijo Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, tu suerte será bien Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, tu suerte será bien Y para darme ánimo me dijo juega el nueve y yo no le creía cuando el nueve salió Y para darme ánimo me dijo juega el nueve y yo no le creía cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer La suerte rechazada por mi visión moral Besó mi frente y dijo serás un perderón Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, tu suerte será bien Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, tu suerte será bien Si pudiera desligarte de tanto compromiso y amarme con locura, tu suerte será bien ¡Gracias! ¿Hacemos una canción? ¡Venga, mi niña que va! ¡Venga, mi niña que va! ¡Venga, mi niña que va! ¡Venga, no! A lanjar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan su fiesta mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo mi bella niña que me acompaña Mi canto Entrecierra los ojos Y salta con la piedra Que está coñando con fuerza Alá Vivian La plaza No tengo miedo, mi niño Estamos en una fiesta En el danzar de los muertos La muerte siempre se frena Y la muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella mueve elegante Su cuerpo para el amor Para el amor, mi niña Su cuerpo aliento Todo su cuerpo niña Temblando aliento Con el amor, mi niña Su cuerpo aliento Todo su cuerpo niña Temblando aliento Mucho amor Don José ahí estamos Para hacer la publicidad No, no, no A mí me gustaba llegar del trabajo, quitarme la ropa y pintar un tango, un tango de eso Que no cantaba nadie, porque yo mismo inventaba, por las tardes al llenar, medio muerto el trabajo y me ponía a cantar A mí me gustaba cantar por las tardes, con la ventana abierta, un tango sin par Hablando del hombre, cayendo y alzándose, de la mujer la griega y la puta también Algunas mujeres, tal vez indiferentes, esperan que un hombre de amor y pan No saben aquí, que el hombre ya ha muerto, haciendo la guerra, matando al rival A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelota y cantar un tango, un tango de eso Que no cantaba nadie, porque yo mismo inventaba, por las tardes al llegar, medio muerto el trabajo Y me ponía a cantar, y me ponía a cantar Bueno, ahora vamos a hacer un poema que se llama Bueno, no fue París, fue Buenos Aires Pero la verdad, no sé cómo se la va a arreglar, Virginia Bueno, yo pasito Una niña de Moncloa, ¿dónde van a bailar? Acá arriba, todas las tres ¿Qué? ¿Tú no? ¿Tú fijas dos ahí arriba? Ahí, ahí No, perdón No, no fue París, fue Buenos Aires No fue París Fue Buenos Aires La que me vio nacer Por eso no me asusta el movimiento Soy del tango La Brisa Que se mueve a la rastra de los pies La cintura de plata Que se quiebra el compás El hombre Que murió A la mañana siguiente Para verla bailar La percanta burrilla La percanta burrilla Que caballar en un taco de billar Piensa que puede sola Hacer la vida sola Amar La soledad Y el borrilla Y el borrilla Que se mueve sin parar Recordando a su madre Esa novia Infernal Soy del tango Los perros ecuménicos Los perros que presencian El crimen pasional De cual tontos o locos Que ladran a la luna Cuando en la acera yace La mala del portal Una daga de miedo Se esclavó en su garganta Una daga de celos La condenó a morir Un hombre Enamorado De otro hombre Una daga de error Que si la marga La mató Y después Soy del tango El amigo del alma Que no llega a las doce Allí donde lo esperas Que te bate la costa Cuando la costa pelea Que no comparte nunca Contigo El ganador Estoy del tango El payaso De la noche de reyes El que mató a su amada Por verla Por reír Y también Hoy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un gozo de mar Soy del tango De la noche Encerrada entre reyes El valor de la esquina Ya nos quiere Alumbra Estarán preparando Todo el mundo Estarán preparando Vamos a dormir la siente 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 Esta noche bailarás Desde que salga la luna Ante el alma Ya no me va Solo quiero descansar Quiero ensayar este paso Que cuando me sale bien El mundo entero me da Y tú También Vamos mujer No me digas Que descansar te hace mal Y el paso del cual tú hablas Nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar no quiero Cuando me toca bailar Cuando me toca bailar Soy Con alma Sin cuerpo Y en la fiesta Y en la fiesta Mi querido Mi querido De soltar la camarra Y en la fiesta Y en la fiesta Y en la fiesta Cambio de sexo Por favor Gracias ¡Papá! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, vamos a hacer un poquito por Guajira, pero no Guajira Guantalamera, Guajira Flamenca. Estos se llaman cantes de ida y vuelta. El origen fue en Cuba, por supuesto, pero luego en España había un cantador del siglo XVIII también, José Tejada Pepe Marcela, que él la hizo popular en España. Y yo voy a cantar por Guajira, para todos ustedes. ¡Ale, Antonio! ¡Ale, Antonio! ¡Dios! De Nicobri y familia han venido esta noche a ver el de a todo el centro. ¡Porque a siempre hay un año! Gracias. 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 Pasearme por La Habana con mis hijos resentidos y comprarme un papelón de esos que llaman diario y parezco un millonario, hay de eso de la población. Gracias. 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 La chica de la Monclota. Están en ello. Una más. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Un aplauso para la niña de la Monclota. Susana y Elena Amarse un poquito por alegría Cuidado por el precipicio Amarse un poquito por alegría Cuidado por el precipicio Amarse un poquito por alegría Cuidado por el precipicio Amarse un poquito por alegría 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 La llama, el cuello, el esquivano Que conoce sus años y su pelo infinita Señorita, el muchacho, el niño y el anciano Cuando viene de rezo o sale de visita Y al mirar sin anillo la nieve de sus manos El pueblo saldrá la llama Señorita, 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 señorita Sin promesa nos marchamos Ni me obligan y te obligo Y aún así sé que soñamos Tú conmigo y yo con ti Tú destino es como el mío Si eres vena yo soy viento Si eres cauce yo soy río Si eres llaga yo la veo Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Y tan solo de tratarnos Hemos hecho un compromiso Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo sin medida Dejarnos por completo a cada paso Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Mini COVID-19 La flor dola Primavera Me alimente de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos como fiel Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque tú no quieras Y una mañana gris Al abrazarnos Sentimos frío, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Si nos rompiera el amor Te estamos usando Gracias Gracias querido, muchas gracias Os contrataré a todos para llevarlo A ver, cambio de tren otra vez Hasta luego la del jamón serrano De pata negra, por dios A ver, ahí mismo A ver, ponlo ahí Al tren, tono de dos Ahora, ahora, ahora Te la voy a cantar, espérate Pero quiero ver bailar ahí a alguien sevillana, eh Quiero verlo bailar, venga, vamos allá Esta feria de Sevilla Esta feria de Sevilla Será una buena ocasión Será una buena ocasión Esta feria de Sevilla Será una buena ocasión Esta feria de Sevilla Será una buena ocasión Será una buena ocasión Para tomar manzanilla Y tapita de jamón Para tomar manzanilla Con tapita de jamón Cómo me alegra, primito hermano Cómo me alegra, primito hermano Cómo me alegra Con mi jamón serrano De pata negra Cada vez que tú me invitas Me tengo que conformar Me tengo que conformar Cada vez que tú me invitas Me tengo que conformar Cada vez que tú me invitas Me tengo que conformar Me tengo que conformar Con cerveza, papapita O aceitunas a niña Con cerveza, papapita O aceitunas a niña Cómo me alegra, primito hermano Cómo me alegra, primito hermano Cómo me alegra Con mi jamón serrano De pata negra Cómo me alegra, primito hermano 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 Cómo me alegra Cómo me alegra Cómo me alegra Por verea y por brocha, sueño Carlos Iguiré Por verea y por brocha, sueño Carlos Iguiré Señor Carlos Iguiré, cortando jamón en loncha y descorchando Jerez Cortando jamón en loncha y descorchando Jerez Cómo me alegra, friquito hermano, cómo me alegra, friquito hermano Cómo me alegra, cómo me jamás cerrado, de pata alegra Gracias querido, más que amado Gracias Elena Cambio de tren Antonio, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Esa cosa que viene Queda un poquito quieto ¿Lo saltamos? Eso lo hacemos Después cuando mi padre dijo Después cuando mi padre dijo Ah, no, bueno Esa cosa que viene Esa cosa que viene Esa cosa que viene Son las rosas de mi amor Que ya no caben en mis manos Y será con elegancia Y así podrás sentir Que el mundo entero se abre Para que puedas partir Y si no te quieres ir Porque a mi lado te queda Tómpate sobre la rosas Y así haré nuestro amor Y si no te quieres ir Porque a mi lado te queda Tómpate sobre la rosas Y así haré nuestro amor Y así haré nuestro amor Y nuestro cuerpo será El perfume de la rosa Y nuestro cuerpo será El perfume de la rosa Y nuestras almas serán las espinas de la roja Y nuestras almas serán las espinas de la roja A los 63 me divorciaré Al cumplir 63 me divorciaré por mí De mi padre, de mi madre, de mi madre A los 63 me divorciaré del amor vulgar De Hegel y Gardel Y nadie se sorprenda que a los 63 comienza una carrera Adelcina y Gardel Y nadie se sorprenda que a los 63 comienza una carrera Adelcina y Gardel A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca Para hacer el silencio cuando corre el fondo A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca Para hacer el silencio cuando corre el fondo Y de alguna mujer Yo de tomar el mundo Con las fresas heladas Y el chocolate puro Y de alguna mujer Yo de tomar el mundo Con las fresas heladas Y el chocolate puro A Marilyn me da miedo Llevarla en el cuerpo Perida acompañada De la bella Sofía De la teta de Anita De la voz de Marilyn A Marilyn me da miedo Llevarla en el cuerpo Perida acompañada De la bella Sofía De la teta de Anita De la voz de Marilyn Y nadie se sorprenda Si a los 63 comienza una carrera Adelcina y Gardel A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corre el fondo A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando no responde Cuando no responde Cuando mi padre dijo El padre de Virginia Cuando mi padre dijo Quédate en casa Yo le dije soy joven Y tengo gracia Cuando mi padre dijo Quédate en casa Yo le dije soy joven Y tengo gracia Hago la fiesta Padre Y vida tengo apenas Cuando no bailo Hago la fiesta Padre Y vida tengo apenas Cuando no bailo Y quiero que recuerdes Que yo bailo flamenco Desde muy niña Y quiero que recuerdes Que yo bailo flamenco Desde muy niña Cuando madre me amaba Cuando madre me amaba Y todo era alegría Cuando madre me amaba Y todo era alegría En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letra vacía En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letra vacía Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida ¡Bailar mi vida! La vida te lo da Te lo pita todo Y al final No La vida te lo pita todo Divorcio a los 70 ¿Sí? Ya lo hicimos No Dicimos divorcio a los 63 El tipo se divorció Bueno es una gran historia de amor Esta Que por ahí te coman amor Siempre a veces Le hace bien a la gente Y a veces le hace mal Hoy te canto a mala mía Para poderte decir que el amor que te tenía Se ha jugado con Aurora Que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé si podré quererla Como te he querido a ti Pero cuando desayuno Tengo mis huevos ahí Sobre la mesa esperando Mis huevos fritos están Y yo sé primero Sin ninguna vanidad No sé si podré quererla Como te he querido a ti Pero al llegar Pero al llegar de su trabajo Ella se pone a bailar Y deja caer su banda Y me muestra la carita Y me muestra la carita Y me muestra la carita Y me muestra con gracia Para empezar mi carita Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Después estoy acostado Las palitas a los ojos Y ella recita en voz alta Los poemas de mi oro Después estoy acostado Los palitos a los ojos Y ella recita en voz alta Los poemas de mi oro Me quedo dormido en serio Con una historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo soy el rey cantor Me quedo dormido en serio Con una historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo soy el rey cantor Y yo soy el rey cantor Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. Gracias.